¡Ale! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! El paso de la metraleta, la metralleta, la metralleta Y hasta magrellitos, la rosita de la buena, familia González El paso de la metraleta, la metralleta, la metralleta El paso de la metralleta, la metralleta Segunda agua, la metralleta, la metralleta, la metralleta Vean fortunateirlos del camino todas las ¡Ándale! ¡Ándale!